Tras la visita a Venezuela de los cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador como parte de la Comitiva de la Unión de Naciones Suramericanas, Ricardo Patiño aseguró que la realidad que se vive en ese país es diferente a la que se muestra en los medios de comunicación. Efectivamente, como te sacan la foto de una cola y te la repiten dos o tres veces y te la sacan en las redes, entonces parece que allí todo el día hubiera una situación de inestabilidad, pero no es así. Y aunque la situación es tensa por la relación con la oposición venezolana, el presidente Nicolás Maduro entregó a UNASUR pruebas de una supuesta desestabilización hacia su gobierno. Ernesto Samper, secretario general de este organismo, rechazó este tipo de intenciones, sobre todo porque en septiembre se realizarán las elecciones legislativas. Rechazar cualquier intento de injerencia internacional o de intentos nacionales, porque también los hay. Samper asegura que el diálogo entre el gobierno y la oposición está abierto. Existe una voluntad democrática en Venezuela, de parte del gobierno y de parte de los sectores de la oposición, preservar el espacio democrático que representa la convocatoria a las elecciones legislativas. Y ante el desabastecimiento de productos en Venezuela, los países miembros de UNASUR iniciarán una red de distribución de alimentos básicos. Se pongan a trabajar en conjunto con Venezuela, con las embajadas de Venezuela, para organizar provisión de productos básicos, alimentos, medicinas. La delegación de UNASUR se reunió con organismos del Estado y con organizaciones de fuerzas opositoras durante el fin de semana. Fanilara, Ecuador TV.